En una nueva y sorprendente maniobra, Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más buscados en México, ha logrado escapar una vez más del ejército mexicano. La persecución ocurrió en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, una región conocida por su alta actividad relacionada con el paso de sustancias. La operación militar. El operativo comenzó en la madrugada del pasado martes, cuando las Fuerzas Armadas recibieron información de inteligencia sobre la posible ubicación de El Mayo en una lujosa residencia en Mazatlán. La operación fue llevada a cabo por unidades elite del ejército mexicano, quienes se desplegaron rápidamente en la zona para capturar al capo del cártel de Sinaloa. El escape de El Mayo. A pesar de la rapidez y precisión del operativo, El Mayo logró escapar. Según reportes preliminares, El Capo fue alertado con antelación y huyó minutos antes de que las Fuerzas Armadas llegaran a su ubicación. La fuga se realizó a través de una red de túneles subterráneos que conectan diversas residencias en la ciudad, un método que ha sido característico en las escapatorias de líderes del cartel en México. Reacciones y consecuencias. La noticia de la fuga ha causado una gran conmoción tanto en el ámbito nacional como internacional. Las autoridades mexicanas han sido objeto de críticas por la aparente filtración de información que permitió a El Mayo evadir la captura. Por otro lado, la población de Mazatlán expresa temor y preocupación ante la presencia constante del cartel en su ciudad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció al respecto, subrayando el compromiso de su gobierno en la lucha contra el cartel organizado. No cejaremos en nuestro esfuerzo por traer paz y seguridad a nuestro país. Estas organizaciones no tienen futuro en México, declaró en una conferencia de prensa. La historia de El Mayo Zambada. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, es uno de los líderes más influyentes y poderosos del cartel de Sinaloa. Durante décadas, ha evitado la captura, operando en las sombras mientras que otros líderes del cartel, como Joaquín el Chapo Guzmán, han sido detenidos y extraditados. La habilidad de El Mayo para evadir la justicia ha alimentado su leyenda y lo ha convertido en uno de los objetivos principales de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Futuras operaciones. Tras la fuga, el Ejército Mexicano y otras agencias de seguridad han intensificado sus esfuerzos para capturar a El Mayo. Se ha establecido un operativo de búsqueda a gran escala en Sinaloa y estados vecinos, con la esperanza de localizar y detener al Capo antes de que pueda desaparecer nuevamente. Conclusión. La reciente fuga de Ismael El Mayo zambada del Ejército Mexicano en Mazatlán, Sinaloa, es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra el cartel. A pesar de los esfuerzos y avances, la capacidad de estos líderes criminales para evadir la justicia sigue siendo una realidad preocupante. La cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad son esenciales para combatir eficazmente estas organizaciones y asegurar un futuro más seguro para México.